Vamos a hablar con Marisol de la Fuente, ella es sommelier y vamos a hablar un poquitito sobre vino, sobre cervezas y sobre todo lo que en determinados momentos nos relaja. Marisol, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen domingo. Qué linda manera de terminar, ¿no? Hablando un poquito de vino, de bebida, de tragos. Totalmente, totalmente. Porque en definitiva la bebida tiene un costado de relajación, ¿no? Digamos, uno debería tomar siempre cuando está relajado. Sí, además, obviamente siempre en moderación. Es un buen acompañamiento, junto con una buena charla, con compañía o solos, con un buen libro. Con música. Creo que nos acompaña con música, tal cual. Siempre en moderación, nos hace bien y es algo para disfrutar. ¿Hay vinos de acuerdo a la temperatura? Digamos, cuando hace calor hay que tomar determinado vino o dentro del vino tinto determinada cepa o en realidad pasa por una cuestión de gustos, que cada uno toma lo que se le canta y punto. Creo que cada uno toma lo que más le gusta, pero sí te puedo decir que hay vinos que tal vez son más bebibles, son más agradables de acuerdo a los distintos momentos del año. Bueno, la verdad es que cuando hablamos, por ejemplo, del verano, siempre tendemos a tomar por ahí un poco más de blanco, de rosado, de espumante, y el invierno nos llama un poco más ese vino tinto, con un poco más de cargatánica, más volumen, más cuerpo, con ese guiso de lentejas, de vino que por ahí hacemos en caso. No es hora para cables de comida, Eta, claro. Bueno, pero es un ejemplito, nada más para que lo estemos pensando. Pero la verdad es que con un medio acondicionado, pues con el vino que quieras, en el momento que quieras, creo que tiene mucho más que ver con los gustos, no que haya vinos para momentos del año, pero sí, lógicamente, tiene que ver con el contexto, con el entorno, con el lugar en el que estamos, elegir el vino que acompañe mejor esa situación. Ahora, y la combinación con la comida, digo, viste que te dicen, bueno, no, con pescado va vino blanco, vino rosado, con carnes rojas va vino tinto, eso es un mito, un invento de ustedes los somelieros, efectivamente el vino tiene otro sabor en la boca de acuerdo a la comida que estás comiendo, que estás saboreando en ese momento. Mira, la respuesta es ni, ¿por qué hay una razón por la cual esta frase de carne con tintos y pescado con blanco si en algún sentido? ¿Qué pasa con la comida? Cuando vos tenés un plato muy graso, como un asado, un cordero, un guiso que mencionaba antes, vos vas a necesitar el acompañamiento de un vino tinto con una buena carga tanica. El canino es eso que nos va a sentir, como viste, que se queda en la encía, en el paladar. Bueno, ese canino, cuando yo estoy comiendo un plato muy graso, como un cordero, en vez de un salido y darme esa sensación de seriedad, se une a la grasa que yo tengo en la boca, me limpia la boca y siento más suave el vino y más los sabores del plato. Si tengo unos langosinos a la parrilla con unas verduras grisadas, obviamente va a ir mejor con, por ejemplo, un vino blanco, un vino rosado con frescura, con fruta, con buena acidez. Pero si, por ejemplo, yo tengo un salmón con salsa de seriedad y terrina de papa y batata, no va a ir con un vino blanco aunque esté en frescado. Seguramente lo voy a acompañar con un vino tinto joven o un vino tinto suave, con un tino noir, un merlot o incluso con un rosado. Entonces, en realidad, sí, en el maridaje lo que yo trato de ver son los sabores, trato de ver cómo armonizar y cómo hacer que el vino y la comida vayan juntos. Ni que el vino pase por arriba de los sabores del plato, ni que los sabores del plato sean tan fuertes que el vino no se sienta y pase como agua. La idea es eso de un maridaje. Después cada uno combina lo que quiere con lo que más me gusta. Pero sí, hay alguna regla que tiene que ver con los sabores del plato y comida, cómo logramos que lo combinemos, cómo lo contrastamos, o cómo hacemos que funcionen el diario. Entonces, yo tengo una picada que tiene queso azul y que tiene queso más picante, y de al menos te viene con un vino blanco, que tiene buena acidez y buena frescura. Y con un vino tinto me va a tocar más. Esos son como los secretitos que uno tiene que tener en cuenta al momento de combinar platos y bebidas. Ahora, el vino, tanto el tinto, el rosado y el blanco, ¿se les puede poner hielo o a alguno de los tres, a ninguno de los tres? ¿Y a qué temperatura habría que tomarlo cada uno? Es una muy buena pregunta, porque lo que yo digo cuando me preguntan por el hielo es, ¿el hielo es porque el vino no te gusta y querés tomar algo más suave y entonces lo querés aguar, o es porque te parece que estás caliente? Porque si la respuesta es la segunda, en realidad un vino blanco en general lo vamos a tomar entre 5, 6, 8 grados, un vino rosado entre 10 y 12, un vino tinto joven entre 14 y 16, y un vino por ahí más corpulento, más de guarda entre 16 y 18. Pero para simplificar lo que nos estamos escuchando, un vino blanco, dos peritas en la heladera va a estar perfecto, bien fresco, en buena temperatura para beber. Un vino tinto, una hora, 45 minutos, y en general va a estar a buena temperatura. Ahora, si lo que vos querés, por ejemplo el vino no te gusta, lo que parece fuerte, mi recomendación siempre es tomar un vino más suave. Si estás tomando un tinto y no te gusta, probá con un rosado, probá con un blanco, probá con un dulce, porque en realidad si tenés un vino muy rico, que pasó, no sé, dos años en madera, en barrica, y es pulsionado, y vos le pones hielo, lo que estás haciendo es aguarlo en realidad. En última, si fuiste una reunión y el vino está un poquito caliente, le pones un hielo, lo mueves en unos segundos y lo sacas. Exactamente. Y ahí bajan las temperaturas y no se queda aguado. Entonces, no hay ni sí ni no, cada uno de vuelta, como digo, tomar vino como quiere, como le gusta, como lo disfruta, pero si me preguntás si terminas el servicio, el vino quiere estar fresco para que sea agradable, ni helado, ni caliente, fresco. Bien, bien. Ahora, abrís una botella, descorchás una botella de vino, llegás hasta la mitad de la botella. Con la otra mitad, ¿hay que terminarla la botella? ¿Se puede guardar? ¿Cuánto tiempo se puede guardar? ¿Se guarda en la heladera? ¿Se guarda a temperatura ambiente? Buenísimo. Esa es una pregunta también súper buena que siempre me hacen, que tiene que ver con que hay muchos mitos dando vueltas alrededor. Algunos piensan que hay que tapar con la táxula, que hay que poner una cuchara. Es mucho más sencillo. El mismo corcho que tenía cuando lo abriste, la misma tapa roja que tenía cuando lo abriste, lo cerrás con eso mismo o con alguno de esos saponcitos que hay para vino y lo guardas en un lugar fresco. Te hace mucho calor y al menos es mejor ponerlo en la heladera. Un vino blanco abierto... ¿Pero cuánto dura? ¿Cuánto dura después de abierto? Exacto. Un vino blanco recién dice que abierto te va a durar 3 o 4 días, un vino tinto te va a durar 4 o 5 días. ¿Qué significa eso? Si me lo tomo en 10 días, ¿me va a estar mal? No, lo que va a pasar en 10 días es que por acción del oxígeno te va a haber oxidado, los aromas que no le van a haber cambiado, te va a haber absorbido el aroma que tenés en la heladera. Entonces, en buenas condiciones, blanco 3 o 4 días, tinto 4 o 5 días. Ahora, Marisol Javier Lanarillita, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente. Te sigo al tema precios. Sabemos que, a ver, hoy un vino, digamos, intermedio ronda los, corregime si me equivoco, la inflación también desvirtúa mucho los números, 700, 800 pesos, ¿puede ser un vino intermedio? Sí, puede ser, sí, existe esa franja de precios, sí. Bien. O sea que si me invitan a comer a un lugar, llevo un vino 700, 800, ¿no quedó mal? En realidad, sí, la respuesta sería sí, pero... ¿Quedás mal? El pero siempre es complicado, pero te voy a explicar por qué para vos y para todos los que no estén explicando. El precio es una variable del vino, ¿sí? Obviamente, creemos siempre que es más caro o va a ser mejor. Ahora, en la regla también, porque en cualquier otra industria hay bastante de margen y de comunicación. Hay vinos que tienen determinados precios, ok, son muy conocidos, los agentes de gente muy conocidas, pero tal vez puedes conseguir vinos iguales de buenos a precios más accesibles. Entonces, lo que yo siempre digo es, si no quieres quedar mal, andar a la vinoteca mía y preguntar al vinoteciero amigo qué tiene, a veces me gusta a quien te va a gastar, si toma más espumante, blanco, rosado, si le gustan tintos fuertes, si le gusta horario de tintos más delicados, y esa persona, que está de un poquito más atractivo, ¿qué vas a hacer o qué vas a quedar bien? Siempre, obviamente, la opción de comprar por marca es una solución fácil, rápida, y está perfecto, y esa franja de precios que lo está diciendo va a quedar súper bien y va a estar bien, pero a veces, a mí por lo menos, me gusta, o siempre recomiendo sorprender. Y muchas veces, cuando hay una etiqueta, o sea, que a veces no es tan conocida, y que tiene un buen precio, con alguien que te recomienda de confianza, te encontrás con una sorpresa de un vino increíble. Sol, la última. ¿A partir de qué precio uno consigue un vino que sea tomable y que no te rompa el estómago? Mirá, hoy recién, Javier decía que hay bastante distorsión, pero hoy yo puedo conseguir un vino de 300, 350 pesos, de bueno, joven, a ver, aclaro esto, vas a obtener lo que estás contando, ese valor, ese costo. Está bien, está bien, pero por 350 pesos puedo disfrutar de un buen vino. Un vino fresco, joven, frutado, no va a ser un gran reserva de guarda, desde luego que no, pero va a ser un vino muy viva, agradable, y ahí también siempre el consejo del amigo que sabe. Es un dólar y medio, ¿no? 350 pesos. Es barato, ¿no? Sí, es muy accesible. Ahora, pero depende de dónde también, porque hay diferencia de precios, por ejemplo, entre los supermercados y los supermercados chinos. Uno no sabe por qué, pero los supermercados chinos los venden más baratos. Mira, lo que yo te puedo decir sobre eso es que hay, por ejemplo, los supermercados chinos muchas veces compran grandes volúmenes porque compran en conjunto, y eso, como cualquier industria, lo que hace también es que pueda pagar precios y precios, muchas que pagan al contado, bueno, ahí tiene que ver con la transacción comercial con las distintas bodegas, con los distintos distribuidores. Me atrevo a decir que no hay ninguna cuestión oculta, sino que tiene que ver con los volúmenes, ¿no? Y con los distintos tipos de compra que tiene un supermercado, y tiempos de pago, y formas de pago que tienen unos otros. De todas maneras, en cualquiera de los dos, podés encontrar vinos interesantes. Obviamente, tal vez más conocidos, menos conocidos. Ahí está esto de ir explorando e ir probando. Mucho de lo que tiene que ver con el vino, tiene que ver con probar. Si vos tomás dentro de lo mismo, tu paladar se va a mostrar lo mismo, te va a buscar siempre lo mismo. Y vas explorando, vas a poder ir probando. Tal cual, tal cual. Si te gusta más, si te gusta menos, si te copas más, que si lo te copas menos, y ahí vas a ir pudiendo armar tu paladar y también tu monstruo de vino para distintos momentos que a vos te cierran y te gustan. Marisol, gracias. Un placer, como siempre, hablar con vos. Súper entretenido. El placer fue mío. Cuando quieran, a disposición para hablar del mundo del vino con ustedes. Gracias, Marisol. Te mandamos un beso. Beso enorme a los dos. Beso, Marisol de la Fuente, Sommelier, hablando sobre vinos en la República Argentina. Dale.